¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola amigos! ¡Miren toda la ventana cómo se ve el pato! ¡Hola! ¡Hola! ¡Dicen que se están escondiendo! ¡Ah no! Según nosotros para que todo fuera más claro ¡Todo a hacer mirada atrás! El día de hoy vamos a hacer cuentas claras de cuánto reunimos en el en el caso del niño Brian el bebé Brian, el hijo de Gabriela Gabriela vamos a decir cuánto llevamos y vamos a debilitar el dinero que fue recaudado ¿Sí? Así es Así que cada uno de los chicos y chicas es que aquí vamos a pasar uno por uno Juan por uno Casi todos nos equivocamos y por eso es que ahora Romario es que quería que elige así cada uno vaya pasando ¿Quién la iba a decir? No, pues... Ok, ok, Katy mencioné el nombre ¿Quién te mandó? ¿Cantidad? ¿Después? ¿Ya tenés el total ahí, verdad? Sí, este... Mire, pues... A mí me dijo es una familia que mandó esto mil quetzales mandó y... y me dijo que... me mandara saludos a todo el grupo y que Dios los bendiga y espero los saludos de cada uno dijo así ¿El saludo cada uno? ¡Saludos a todos! ¡Saludos a todos! ¡Saludos a todos! Es Rosario y Carlos Rosario y Carlos Rosario y Carlos ¿774? .28 .28 ¿Quién más? Y este... Gustavo Ajín Cano ¿Cómo? Ajín... ¿Ajín? Gustavo Ajín Cano mandó 727.64 Ok Por todo lo que reuní con esas tres personas me salió 2.501.92 2.501.92 Aquí es donde tengo el dinero Ok, muy bien ¿Ahí lo tenés ya? Sí, aquí está Muy bien, perfecto, Katy Vos sos la que más sumaste y la que costó mucho Ok ¿Cuánto es? 6.500 No, 6.000 Son 2.000 2.000 2.501.92 .92 .92 Ok, ahorita va... ¿Por qué? ¿Por qué? Por que ustedes puedan... Ah, bueno, ahora que ven Aquí dejo mi cuaderno Sí, déjalo No te olvides Rosario Bueno Este, yo sé que tengo un público en frente que me está viendo ¿Y eso? Y lo que me ven Y yo sé que tengo un público que me va a juzgar Y me va a criticar Solo porque... Mi familia... De mi familia... Solo porque este... Uno está un poco manchado Pero así es... ¡Ay Dios! Ahorita voy a mencionar yo Ahorita voy a mencionar yo Quien me mandó para el niño Brian El hijo de Gabriela Así que... Por favor Presten atención Si yo en un caso me equivoco De un nombre Quizás no era para esta persona Quizás era para otra Entonces... Pueden mandarme un mensaje Y lo podemos aclarar Porque a uno de tanto y tanto A veces comete algún error Por ejemplo... Yo voy a mencionar a las personas Que me mandaron este dinero Para Brian Pero si en algún caso Hay una equivocación O algún cambio No sé Decisión de cada persona Puede llamarme y decirme Este... Mira Romario esto Se lo manda a esta persona Porque a veces uno Anota en el papel Por ejemplo Yo anoto aquí La clave La cantidad El nombre Quien lo envió Y para quien es Así lo voy anotando Y como tengo De bastantes personas Puede ser que uno Y se haya equivocado Haya puesto Para la otra persona Pero lo importante Es que no estamos mencionando Siempre Las remetas que nos mandan A cualquier persona Así que... No hay... Este... Algo que uno esté ocultando Otras cosas Así que... Yo voy a mencionar Este... A la persona Que... Me mandó para el bebé Marilyn Karina García Sosa Ella me mandó 600 quetzales Marilyn Karina García Sosa También tengo aquí... Este... A... A Reina Ruiz Camas También dice Saludos desde Canadá Ay, hijo de madre Perdón 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 No era mencionar su nombre Lo que pasa es que... Perdón Este... Voy a borrar aquí Perdón Ya ves que me equivoqué Porque ya ves que uno Hay personas que no quieren Que mencione su nombre Pero en este caso Ya lo mencioné Perdón No hay retiro de hecho Este... Ella me mandó 596 quetzales Ahí... 596 Ahora tengo a otra persona Que se llama... Alejandra Garibay Medina Ella dice... Lo... Lo... Lo manda Alejandro Herrera Y esposa Herrera Ok Banco Industrial Por... 1,089 Ahí va También tengo aquí a... Julio Herrera también Para el bebé también Que son... 761 quetzales María de Rosario Rodríguez María de Rosario Rodríguez Que me mandó 461 Así que el total es de 3,000... No, perdón No Aquí lo tengo anotado Sí, verdad Ahí me salió 2,607 ¿Por qué? Mire, pero si ella lo tiene anotado ahí Vea usted Yo vi que ella lo anotó bien Ok Sí O yo anoté mal Yo vi que ella lo anotó bien ¿Mmm? Vuelve a decir solo las cantidades Ajá y voy a hacer de nuevo Ajá Sí Seiscientos más setecientos, setecientos, setecientos Más setecientos Setenta y seis Más quinientos, setecientos Más quinientos, setecientos Más quinientos, setecientos Más siete, seis, uno ¿Cuántos tomates estoy ahí? Ya no sé, ya lo borré Ajá Espérate, lo voy a hacer de nuevo Perdón, es que hay que corroborar porque uno siempre se equivoca, va Entonces dije que Marilín Seiscientos Seiscientos Aquí están, vea Aquí está el dinero Más María No, perdón Más este ¿Cómo se llama este? Seiscientos Reina Ruiz Cano, perdón Quinientos noventa y seis Seiscientos Más Seiscientos Más Quinientos noventa y seis Más Alejandra Garibay Medina Mil ochenta y nueve Mil cero Cinta y nueve Más 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 Julio Herrera Siete, seis, uno Sí, tres mil cuarenta y seis Más No María de Rosario Rodríguez Cuatro, seis, uno Sí ¿Ya ves? Tres mil quinientos siete Así me había dado a mí Yo por eso quería que me dijeran ellos Tres mil quinientos siete Entonces yo ya tenía aquí el total de tres mil quinientos siete Y quería corroborar porque como ellos me dieron una cifra De plano como estaban llamando los nombres Ajá Una feña No se ha notado O sea, como por eso quería corroborar yo Porque vean que por eso a mí me gusta siempre Que yo lo haga Verificar Y yo verificar dos veces Porque así hacen los bancos Los bancos ratifican siempre el dinero para que sea completo Entonces, aquí tengo yo las cinco personas que me mandaron Mira, una, dos, tres, cuatro y cinco Y aquí mencioné A Marilín A Reina Van dos Alejandra Van tres Julio van cuatro Y María Cinco Ah, eran cinco Le dejo el tiempo aquí a Luchi Luchi La Gabi Luchi La Gabi La Gabi Ya sonar de nuevo Bueno pues amigos y amigas Eso Voy a mencionar a todos los suscriptores que se contactaron conmigo, verdad Y que tuvieron eso de apoyar a Gabi y a su miene La primera persona fue César Lima Rodríguez que envió setecientos setenta y seis También gracias a Hipólito Torres Rosales que envió quinientos setenta y seis Gracias a Edwin Vázquez y Leticia Vázquez que envió trescientos cuatro Gracias a Suscriptor Anónima que envió nuevecientos treinta Gracias a Mario Alberto López que envió setecientos sesenta y cinco Gracias a Amelia Reséndiz que envió nuevecientos sesenta y uno Y por último tenemos a Liborio Ramírez Cantera y esposa Felicita Santos Reyes que envió seiscientos Ahí están Al total de cuatro mil nuevecientos doce Ahí se dio Ok Bueno entonces tenemos aquí Este a... Este a... Yo A Dairin Pasar el estrado Dairin Hola Pasar el estrado Es que no se les queda el nombre Jajaja Bueno Dairin yo por favor Ok Bueno primero voy a mencionar a las personas que se comunicaron con Alejandra Ya que ahorita no esta verdad pero me pidió favor a mi que le mencionara a las personas Y tambien me dejó el dinero y aqui voy a mencionarlo Entonces se ven con Alejandra Ajá Como lo uno con lo suyo No lo pone aparte Ah ok Lo de Alejandra primero Ajá Alejandra Karina Jimenez que fueron seiscientos quetzales se comunicaron con Alejandra Y Patricia Aquino setecientos sesenta Que dieron el total de mil trescientos sesenta punto veinticinco Un trescientos sesenta punto veinticinco Si porque lo de Patricia Aquino setecientos sesenta punto veinticinco Ok ahorita si sigo con lo mismo Que Antonio Perez Antonio Perez y Elizabeth que son esposos mandaron la cantidad de ciento cuarenta dolares Y el patron de ellos que mando cien dolares que son mil ochocientos cincuenta y tres Eso lo suma de mil ochocientos cincuenta y tres Ajá De parte de su esposo guatemalteco y ella mexicana mil ochenta y uno Zoraida Gonzales tres mil ochocientos cincuenta Tres mil ochocientos cincuenta Tres mil ochocientos cincuenta Tres mil ochocientos cincuenta Entonces ahí Si José Cruz cuatrocientos cincuenta y seis Domingo Bakiac mil Jacqueline Esmenia Álvarez setecientos trece Setecientos trece Setecientos trece Setecientos trece Marcaste mal Setecientos trece Familia Pérez Torres trescientos ochenta y siete Trescientos ochenta y siete Irma Marín cuatrocientos Gracias a tres personas de Canadá que son anónimos me dijeron que no mencionara sus nombres Setecientos setenta y siete Miriam García setecientos Mónica y sus papás René y Socorro Martínez mil quinientos veintiuno Mil quinientos veintiuno Mil quinientos veintiuno Y por último señor Rosu setecientos sesenta y cinco Muchas gracias por el apoyo al cianito Cuantos de cien Tres mil quinientos tres Ok entonces tenemos que trece mil quinientos tres aquí con Dairi Ahora vamos a ver con Miguel Bueno muchas muchas gracias por aquellas personas que están con nosotros Terminamos con Dairi también Terminamos con Luchi y Katy Ahora seguimos con eh eh con Miguel así que bendiciones ahí y este dinero nos va a ayudar a construir un hogar para ella así que lo vamos a utilizar le vamos a hacer este dinero que sea bastante beneficia para ellas así que muchas gracias mencionemos por Miguel Bueno antes que todo eh dale gracias a esas personas que colaboraron con Praia y bendiciones bueno vamos a empezar Familia Aguilar Raimundo mil ciento setenta Familia Aguilar Raimundo Raimundo mil ciento setenta Familia López de Michoacán México setecientos sesenta Abel Ortega setecientos setenta y cinco Octavio Romero y Lizy setecientos setenta Muchas gracias Señora Rosa y señor Alan Aguilar trescientos ochenta y cinco Como es señor que Señora Rosa y señor Alan Aguilar trescientos ochenta y cinco Efraín Sandoval esposa e hijo cuatrocientos cincuenta Rosa Ortega Mejía mil ciento sesenta y cinco Rosa Ortega Mejía mil ciento sesenta y cinco Muchas gracias también a Félix trescientos quince Félix trescientos quince Familia Merino ochocientos quince Familia Merino ochocientos quince Olga Núñez trescientos ochenta y cinco Máximo Blanco y Socorro Martínez cuatrocientos Diego López Ah no Diego Poses perdón Diego Poses trescientos ochenta Raimundo Chilel y su esposa Rubí trescientos quetzales Leticia Cariño novecientos Elida López García setecientos ochenta y cinco Familia López setecientos ochenta y cinco Vanessa Salguero ochocientos diez De parte de los abuelos trescientos ochenta Omeida Funes setecientos setenta y cinco Familia Rodríguez de Loredo Texas ciento cincuenta y cinco Verónica doscientos treinta Guadalupe Olivares setecientos quetzales Sara de Georgia trescientos ochenta quetzales Y de parte de la familia Figueroa ochocientos sesenta y cinco Bueno amigos entonces Queda un total de catorce mil ochocientos treinta Catorce mil ochocientos treinta Catorce mil ochocientos treinta Aclarando algo ahí si yo no mencioné sus nombres Se puede comunicar conmigo porque hay unas remesas que no he podido cobrar Igual conmigo O bien sea se me pasaron por alto o no las he podido cobrar o no me aparezca Se puede comunicar conmigo con todo gusto entonces ahí Ok déjeme decir algo muy importante A veces aquí el banco no nos permite cobrar mucho porque esa vez es bastante Entonces lo que hace es bloquear el nombre Pero allá las personas en Estados Unidos el mismo banco o el sucursal le llama Para que ellos vayan a poder reclamar el dinero o cualquier cosa así Eso no sucede así varias veces pero sí puede hacer que pase Esto me pasaba a mí cuando estaba en Estados Unidos yo también A veces enviaban dinero a veces le bloqueaban el nombre A veces tenía que ir yo a la sucursal a retirarlo de nuevo Así que es algo normal que suele suceder Ahorita vamos a sumar toda la cantidad y vamos a ver cuánto tenemos en total ¿Cuál? Me extraño Milla Ok 2 mil 2 mil 500 mil No Punto noventa y dos Punto Noventa y dos Punto Más 3 mil 507 No 3 mil Roma me confundió Roma no No 2 mil 501 Punto Mire pues ya no No oye 2 mil Más 2 mil 500 No muy bien 5 Ahí está Punto noventa y tres 2 Ahí está Más 3 mil 5 0 7 Más 4 9 Miren 1 2 Más 13 503 503 503 Ajá Más 14 830 830 830 830 Más 1 mil 360 Al igual 40 mil 613 Mucha Tenemos un total de 40 mil quetzales 40 mil 613.92 Santo dios mucha Ay Tenemos una cuenta similar casi como la que tenemos para casa de Katy 40 mil 40 mil 613 Igual pero yo no Igual No eh Con Katy hay 35 Hay más de 40 Wow pero que bastante que mucha ayuda Ah Que 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 bendición De igual forma gracias a la gente que se comunicó con nosotros Dios mío Jesús bendito Si no dijimos su nombre se comunica con nosotros y de repente no podemos cobrar la remesa o se nos pasó por alto estamos con todo gusto para atenderles y aclarar dudas porque me hacen falta unas remesas que no he podido cobrar Exactamente Pero la razón por que no lo has podido cobrar Porque es que he cobrado dos diarias que solo me permite dos diarias cobrar del banco del industrial Dos así entonces ahorita no puedo cobrar hasta mañana voy a empezar a cobrar otra vez Ah ok No y lo mío es de que hay unas remesas que no me aparecieron Ah también hay unas remesas que no aparecieron Ajá a mi también no me las dieron Y mientras ahí en el banco no tire que tiene que ser pagada o que lo puedan pagar entonces no me dan el dinero Ajá Y a veces me piden a que lo cambien de nombre o a veces de banco porque no me lo cuentan Ok vamos a decir que a veces los bancos bloquean el nombre de uno y ya no permiten enviar Ya no puede retirar Porque yo no puedo retirar en casi todos los bancos ya a mi me tienen bloqueado Ok hasta la próxima y vamos a darle esta noticia a Gaby así que espérenla y nos vemos en el siguiente video Gracias gente muchas gracias a todos Un aplauso para todos los que apoyaron 40 mil plazos Cuarenta mil Cuarenta mil seiscientos trece Ok vamos allá donde Gaby ahorita Pero hay que evitar lo que se gastó también Ok hay que evitar si hay que evitar Cuanto fue que se gastó Sí Se gastó la cantidad de cuatro Cuatro mil ochocientos setenta y nueve Fueron mil quetzales Aquí está Aquí está Ah muy bien esto fue lo que se gastó en los gastos médicos Ahí no estamos incluyendo nuestro tiempo ni gasolina nada Aquí no estamos incluyendo Aquí no estamos incluyendo No estamos diciendo nosotros muchachos Le vamos a agarrar unos dos mil o tres mil quetzales para nosotros Nada La verdad es que nuestra parte fue ir y regresar y que el niño esté bien Este fue el aporte de nosotros Y el viaje también Y que bueno que se logró el niño El viaje no se está cobrando nada porque un viaje aquí a Guate te cobran ochocientos mil quetzales Imagínate en la noche nosotros no estamos cobrando ese viaje Esa es la colaboración que nosotros estamos aportando Vamos con Gaby